La familia Enciñera Vamos a ver si damos un paseín Hasta el fallero Pero bueno, siempre presta Ve los cabritines Pero aquí son de alta montaña Estos son de media montaña Claro Cuidado que está la muelle Sí, sí, sí Tienen que repegar más Gastan más para lo que pongan Claro, mira como saltan Viste como saltan en el riachuelo Mira, mira, ahí van todos Mira, mira, mira Parecen rebequinos ahora ¡Hala! 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 ¿Qué visteis? La Boca Mina, ¿eh? ¡Hala! 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 Vamos a ver el Pozu Pero bueno ¡Pero bueno! ¡¡Jop, Jop! ¡Enciñado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Yendo lo bueno! ¡Bueno, bueno! Me tienes pocurrido. ¿Está recordando? Vieras así. Tien botes, eh, mira, mira, tiene botes. ¿Qué estuviste comiendo? Tapaboyos. Da ahí un poco de churrito. No, que tiene una pata. En el puente de piedra. Ahí Adrián, haciendo. Pero bueno. Mira Mari, ahora está el área recreativa. No está inundada, eh. Fíjate, pasaba el agua por encima de aquel puente que hay allí. Sí. Ahí para comer la tortilla. A la cuenta. Pasearino. Pasearino. Porque estoy allí. Ana, ¿no? Entramos en el faedo. Ya está la primavera brotando aquí. . Oh, Dios. ¿Qué haces eso? Eh, antes, esto se desnudía. Esto antes se le ha tocado. Espera, pero, 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 pero. Ahí te la volvamos. El tirín con nosotros. No me sacamos a que ir a comer. Hay que tener otro día. Sí, yo en el faedo y después llegamos a lo de los fuentes de palo. mira, todavía no brotaron las hojas bueno, brotamos en primavera no como en invierno un poco más de luz pero bueno, las hojas todavía no son Alex, ven acá pero bueno las chicas de la familia aquí pintando, aquí es bueno lo que pasa es que si lo ves después el monte cuidando ovelles la cosa cambia mucho bueno, oye, ahora ahora hay que ir con cuidado mira, cógelo mira el perro no, no, no no, no, no dejaba, dejaba como sopla al aire vamos a dar la vuelta que tenemos que ir a comer vamos a seguir avanzando no, no, vamos ya damos la vuelta ya que tenemos que ir a comer, chicos está frío pues es que sigue por allí mira por allí yo estoy hasta allá adelante bueno, pues pasas y sigues por donde hay aquella roca hacia aquí lado sube para arriba del todo para pasar aquí ya quería Gerardo por allá allí aquella cueva de allí ven catasco aquí el mastín compañero ¿dónde está bien? pero todos ahí no coge así aquí ahí ahí quieto déjame que voy yo ¿eh? sí, pero si me dejas en sitio es una vez sí, sí eso nada más que tan preocupados de la comida vaya familia un pendiente un pendiente un pendiente voy pues caíos al río cayote al río seguro dios mío mira que va a perder un pendiente esto y es terrible damos la vuelta de retirada bueno una una despedida perdona bueno, bueno, bueno que vamos, vamos marchamos marchamos tranquilos 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 te marchamos bueno uuuh uuuh oita bueno, bueno, bueno por nos pasa vale, vale, vale ya, vale ya, venga nos vamos a comer alegría al fin no 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 no